Con el fin de darle en su mandarina a cabeza de vaca, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera se reúne con los diputados para finalmente quitarle sus privilegios políticos y así se pueda proceder legalmente ante esta rata que fíjese usted, se le han descubierto 12 propiedades millonarias tanto en México como en los Estados Unidos, cabe resaltar que todavía le faltan meses para que termine su gestión, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo llegó a la reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para informar de las investigaciones que sustentan la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Aunque esta mañana se notificó que el encuentro sería transmitido de manera íntegra, el equipo de Santiago Nieto pidió finalmente una presentación de carácter privado para evitar cualquier probable violación al debido proceso en el caso del mandatario tamaulipeco. Estas son las noticias importantes que los chayoteros están ocultando obviamente porque no les conviene. Pero bueno, ¿qué te parece esta información? Dale manita arriba, comparte, suscríbete y te dejo mis redes sociales. Estoy como arroba iberalejandro1 en Twitter y en Instagram como iber-alejandro. Nos vemos hasta la próxima.